Yo estoy aquí como un ciudadano en la esquina de la avenida Los Presidentes y calle 23 con la única intención de esperar a una persona a la que lo he citado aquí para tener un debate a partir de que esa persona participó en una golpiza que recibió mi esposa, Johanny Sánchez. Voy a esperar hasta las 6 de la tarde como prometí porque tengo una voluntad de diálogo muy amplia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.